Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Una joven muerta y dos heridos, entre ella una menor herido. Escrito por Rafael Suero, RNCD. ASUA, RD. La Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre Dijeset en esta ciudad de ASUA informó que falleció en él. Lugar del hecho, una joven y dos más resultaron heridos, entre ello un menor de edad en un hecho hurrido a eso de las 10 y 20 de la noche de este lunes frente donde se construye la extensión de la UASD en la carretera ASUA Peralta. Rutster Montilla, 28 años de edad, murió en el mismo lugar del hecho, en tanto que fueron trasladados al Hospital Regional Taiwán de esta provincia por resultar lesionados, una persona solo conocida como Richard y la menor victoriana, 9 años de edad. Estos transitaban en la motocicleta marca Lonson, modelo CG 125, color negro, sin placa, conducida por Richard y colisionaron con el vehículo marca Dayatsu, color blanco, placa 848756, cuyo conductor se encuentra detenido para ser puesto a disposición de las autoridades competente. Este hecho ocurrió en la carretera ASUA Peralta, próximo al proyecto de la UASD, municipio cabecera de ASUA, a eso de las 10.21 horas de la noche de este lunes. La motocicleta se encuentra en la dotación Dijeset ASUA. Arroba Activos Noticiar. Abinader dice eliminará alzas en la tarifa eléctrica tras quejas de la población. RD, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo este martes que el gobierno detendrá el aumento de la tarifa eléctrica. Para esto anunció la revisión del pacto eléctrico que firmaron los distintos sectores nacionales y todos los partidos políticos. El presidente Luis Abinader dijo que enviaría una cartas al Consejo Económico y Social para convocar de nuevo a todos los sectores e iniciar de nuevo las conversaciones para adaptar el pacto a la crisis internacional que afecta al país. Yo soy de la teoría que prefiero no seguir subiéndoles cargas al pueblo y que el esfuerzo y el sacrificio lo haga. El gobierno, dijo el mandatario, al tiempo que indicó que aquellos que no crean que el pacto eléctrico debe ser adaptado, tiene que revisarse. En ese sentido, Abinader dijo que las alzas de los precios en la tarifa eléctrica se detienen a partir de este martes, por lo que para este mes los usuarios no recibirán el aumento al final del mes como se esperaba. Se recuerda que debido al pacto eléctrico se había programado un aumento de la tarifa eléctrica de alrededor de un 9% cada tres meses para regular las pérdidas que tiene el sector de las generadoras. Abinader no especificó si el gobierno piensa resarcir a las generadoras de electricidad de alguna forma. No. 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 No.